La memoria de estos hombres y mujeres que han partido, nunca la vamos a olvidar. Y como lo dije, tenemos que honrarlos con mucho trabajo, con mucho sacrificio, no defraudarlos y con mucha integridad, porque así ellos partieron. Y el dolor de sus familiares son el dolor de nosotros. Y es por ello que debemos llevar esa memoria en el corazón, pero trabajando con ahínco, así como ellos lo hicieron, con signos de ejemplo y de amor a la patria.